¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Battletech. Nos hemos acercado al planeta Mekdur de la restauración de Arano. Buscamos nuevas aventuras, más ingresos y también más piezas para ensamblar nuevos mechs. Nos vamos al centro de mando a ver si encontramos alguna misión jugosa. Hay aquí una misión bastante... guapa, muy muy maja. 1.200.000 créditos si apostamos al 100% por esos ingresos, aunque ya sabéis que en los últimos vídeos lo que estamos haciendo es apostar por recoger la mayor cantidad de piezas posibles para intentar ensamblar nuevos mechs para nuestra lanza mercenaria. Hemos detectado una nave entrante perteneciente a una organización pirata de tipo local. Nuestras fuerzas de defensa locales en la zona de aterrizaje están equipadas para controlar una lanza de mechs, pero con vuestra ayuda podemos asegurar que esta partida pirata haga un daño mínimo. Queremos que las interceptes y la destruyas. Comandante, como nos dice Oliveira, los piratas no enviarían una nave de desembarco a esta zona si no se tratara de negocio, si no hubiese algo jugoso que llevarse a la boca. Así que habrá que estar alerta ahí abajo. Bien, siempre estamos alerta Oliveira, aunque también es cierto que siempre recibimos una buena cantidad de palos. Disminuimos la cantidad de ingresos, aumentamos la cantidad de piezas que podemos seleccionar de forma manual, incrementaríamos también nuestra reputación con la restauración de Arano, y bueno, mejor no hablar de nuestra reputación con los piratas de la zona porque está por los suelos. Nuestros muchachos están listos, Yukon se incorpora a bordo del Centurión y Hanon a bordo del Shadowhawk. Bajamos al planeta. Fijemos su localización y vamos a por ellos. Vamos a parar este asalto, comandante. Para eso nos han traído aquí, claro que sí, Oliveira. Y de momento vamos a explorar nuestro entorno. Porras, esto es un cañón. La única vía de acceso a estas instalaciones. Como nos embosquen en esta zona, va a ser muy divertido, la verdad, porque por aquí, no, por aquí se acaba el mapa. Y por aquí más de lo mismo, hombre, podríamos venirnos por acá, tomar posiciones elevadas. Nada, venga, vamos por aquí. Malo será que nos acaben emboscando justo al finalizar este cañón. Todo es posible. Vamos, vamos, venga. A toda velocidad. Yukon, una carrera, hasta ahí. Ya empezamos a localizar objetivos enemigos, concretamente dos. Uno por aquí, el otro por acá. Bien, ya tenemos algo más de información que hace un minuto. Shadowhawk, avanzas, por supuesto. Y nuestro Quickdraw con Chili a bordo va a ir avanzando. Se queda en retaguardia. Ahí lo tenemos ya desplazado. Y a ver, ¿quién está moviendo? SMK enemigo. De acuerdo. Yukon. Podrías venirte para acá, o tal vez... Interesante. Un sprint y tomamos posiciones elevadas. Ven aquí un momento. ¿Tenemos información? Bueno, ¿información sobre estos enemigos? No, pero sí hemos localizado un tercer objetivo en esos bosquecillos. Muy interesante lo que estamos viendo. X-Man, tú vas a echarte también una carrera. Si puedes, te metes en estos bosques. Genial. Y Hanon, más de lo mismo. Una carrera. De momento, lo que me interesa es tomar posiciones elevadas. Sería algo bastante bonito. Y por supuesto, si vamos todos juntitos, mejor. También me gustaría centrar el fuego en algún objetivo enemigo. Como este Catapult. Anda, mira qué curioso. Bueno, el primero que viene por aquí... A ver un momento. Si me subo acá... Es que estarías demasiado expuesto. Tampoco me apetece ponerte ahí en todo el candelero. Nada, muévete. Aunque no podamos disparar ahora mismo. Porque un sprint te traería hasta aquí. Vale, me gusta la idea. Ven aquí. Turno enemigo. Ahí se está moviendo el mege ubicado en los bosques. Desconocido de momento. Igual que la mayor parte de los enemigos que tenemos ahora mismo en pantalla. Bien, Yukon. Vas a avanzar. Este puede ser un buen sitio. Descubrimos... Anda, mira. Un Quickdraw. Ostras. Vale, vale, vale. Vas a empezar a hostigarle. Sí. Fuego. Genial. Empezamos a hacer algo de daño. Nos están... Inutilizando nuestros sensores. Nos movemos con Aix-Man. Muévete hasta aquí, Aix-Man. Volvemos a insistir contra el Quickdraw. Vale. Y Hanon, ¿dónde estás? No te pierdas la fiesta. Vas a avanzar por aquí. Claro que sí. Seguimos focalizando nuestras armas sobre el Quickdraw. Lástima de esas coberturas. Pues es que yo también quiero esas coberturas. Sitio elevado con bosques. Es ideal para hostigar a los enemigos que se están aproximando. Pero nos hemos encontrado ahí con el Quickdraw. Eso es una puñeta. Y aquí este Catapult, pues con esos misiles, hace un barrido bestial. Si no acierta a uno de nuestros mechs, acierta al que tiene al lado. Vamos. Acierta sí o sí. Línea de visión interrumpida para atacar al Quickdraw. Podría intentar hacer algo de daño, tal vez sobre este otro. Interesante. Vamos a hacer una cosa. Disparo múltiple. Por aquí. Y por aquí. Fuego. Alguno de esos láseres sí ha impactado. Y esos misiles van directamente al Quickdraw. Genial. Disipador de calor destruido. Eso es un pequeño problemilla para el Quickdraw enemigo. Que por cierto, está disparando a nuestro Centurión. Ya todo un clásico. Es como una esponja que absorbe en vez de agua el daño. Y este Quickdraw puede moverse después de disparar. Ahí se está recalentando y con un disipador de calor destrozado. Pues lo va a tener un poquito más complicado de lo normal. Cuidado con esos misiles. Nuestro Centurión pues se los come. Le ha aumentado la coraza un poquitín. Tan solo un poco, pero puede ser algo significativo. Si sigue hostigándole de esta manera. Bien. X-Man. Muévete hasta aquí. Seguimos insistiendo sobre este Quickdraw enemigo. Dale. Daño en la cabeza del Mech. Genial. Dañamos a su piloto. Y nos encontramos. Ostras. Con un Black Knight. Esto es pesado. Uh. Cuidado. Cuidado. Chili. Vaya. Vaya lo que tenemos ahí enfrente. Es impresionante. Yukon. ¿Dónde estás? Espérate. Que centremos un poco la cámara. Que esto se pone al rojo. Te puedes mover para acá. Interesante. Interesante. Si disparas por aquí, los misiles de largo alcance lógicamente no hacen prácticamente nada. No ser claro está. Vale. Vamos a hacer una cosita. Locación confirmada. Bien. Disparo múltiple por aquí y por acá. Ahí vamos. Bien, bien. Pierna derecha destruida. Cae a plomo ese Quickdraw. Y aprovechamos los misiles para empezar a hostigar al Black Knight. Que va a ser un rival duro de roer. La verdad es que sí. Porque es enorme. Es que es enorme. Si podemos acabar con este, sería todo un acierto. La verdad. Shadowhawk. Avanzamos por aquí. Vamos a centrar el fuego sobre el Quickdraw enemigo. Fuego. Torso central. Dañamos al piloto. No hemos acertado en el torso central en condiciones. Y este catapulto con sus misiles sería otro objetivo a tener en cuenta. Porque la estabilidad de nuestros mes va a sufrir bastante. Chilly, sí, mira. Precisamente estábamos hablando de ti. En concreto, no. Más que nada por la estabilidad que estás perdiendo. Me gustaría acabar con este Quickdraw. Sería algo bastante decente. Aunque si empezamos a enfilar a alguno de estos, también sería la leche. Este catapulto nos puede poner en algún aprieto. Venga, vamos a por el catapulto. Nos movemos, eso sí, porque es que si no vamos a tener la estabilidad ahí muy, muy precaria. Fuego. Acertamos nuevamente en la cabeza del mechir yendo al piloto enemigo Grasshopper que se acerca. Tenemos cosas bastante pesadas ahora mismo en pantalla. Cuidado, Chilly. A ti también te han dado. Te han dado ahí en la cabeza del mechiriéndote. Y este cuadro que se levanta nuevamente. Vaya, vaya, vaya. Vamos, vamos ahí Yukon, aguanta. Estás bien entrenada. X-Man, te necesito aquí. Vas a empezar a disparar con ganas. Liquidamos alguno. Tenemos que liquidar ya a alguien, eh. No liquidamos nadie. O tal vez sí. Hola, hola. Por favor, por favor. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Se ha hecho desear, la verdad. Pero ha merecido la pena. Buen impacto, pero no cantemos victoria. Porque la cosa está, está tremenda, está tremenda. Esto es duro. Al Cuidro le voy a poner un poco a salvo si puedo. Disparo múltiple encima. Ese Black Knight nos va a poner en aprietos. Tú disparas a todo el mundo. No te cortes. Es que va en plan chulo. Va sobrado, pero las temperaturas le están empezando a pasar factura, como podéis comprobar. Vamos a ver, Yukon, con nuestro centurión una vez más. Me gustaría que vinieses por aquí. Bastante interesantes estos disparos. Vamos a hacer una cosa. Disparo múltiple. Ahí. Y ahí. Fuego. Tal como viene de serie. Fijados los blancos. Me parece perfecto. Auto cañón. Genial. Muy buen impacto. Y ahora sí, Hanon. Avanzamos. Nos metemos en estos bosques. Lo malo es que los bosques se acaban. Otra cosa que podemos hacer es bajar por aquí y cogerlos por la retaguardia. Bueno, el caso es seguir moviéndose a cierta distancia porque nos pueden acabar crujiendo si nos acercamos muchísimo a estos mastodontes. El caso es que el Black Knight, como siga disparando así a diestro y siniestro, se va a recalentar de tal manera que va a hacer un reset de emergencia. Vamos a dispararle. Hay que castigarle duramente. Que va a necesitar muchos misiles, muchos láseres, muchos disparos de auto cañón para acabar cayendo. Tenemos un problemilla con el Cuidro. Efectivamente. Ahí está el brazo derecho volatilizado. Y nuestra cobertura en esta ocasión no sirve para nada con ese disparo del Catapult. Está tocando mucho las narices el Catapult, la verdad. Bastante. Bastante. Te vas a venir para acá. Chile. Y el Catapult, venga. Voy a centrar el fuego en el Catapult. Si podemos, claro. Vamos a intentar ventilarnos. Tenemos cobertura, puntos de evasión. ¿Qué podría salir mal? Pues muchas cosas, la verdad. Fuego sobre el Catapult. Si podemos dañarlo, por lo menos para que su capacidad ofensiva sea menor. Esos misiles son un auténtico problema. Y el Grasshopper se mueve. Solo vemos su silueta. Buah, buah. Pasión por el Cuidro. Vaya, vaya problemilla que tenemos ahí. Bien, Hanon. Ven un momento. Catapult, enfílalo. Dale duro. Bien, venga, 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 venga. Turno enemigo. El Black Knight. Tú como dispares con todo, a lo mejor te llevas alguno de nuestros mechs por delante. Chile, Chile. Uf. Pero te vas a recalentar. Como sigas disparando así, te vas a recalentar. Disparo múltiple. Efectivamente. Eso es. Dime que te pones rojo como un cangrejo. Todavía no. Todavía no. Vale, estás controlando las temperaturas. Para nuestra desgracia. Hay que jorobarse. Bien, vamos a seguir moviéndonos todo lo que podamos. Aprovechando también coberturas. Y a ver, aquí al fondo. Un momento. Yukon. Al catapult. Juego. Si aciertas también a alguno de los mechs que tiene por delante. Perfecto. Bien. Lanzadera de misiles de largo alcance destruidos. Muy, muy bien. Volvemos a movernos. Tenemos la posibilidad de hacer un disparo múltiple. Me gusta la idea. Aix-Man. Avanzas hasta ahí. Di que sí. Disparo múltiple si me haces el favor. Aquí al fondo. Y también un poquito más adelante. Fuego. Muy bien. Muy bien. Bonito disparo. Y ahí estamos castigando al Black Knight. Catapult. Dañado. Bastante, por cierto. Pero todavía con capacidad ofensiva para tocarle mucho las narices a Chili. Literalmente. Vaya, vaya, vaya. Cómo se pone la cosa. Muy emocionante. Tres para tres. Vamos, vamos. Ahí aguantad, muchachos. Lo sé. Si daños internos. Como para no. Ya me dirás tú. Bien, Hanon. Muévete hasta ahí. Eso es. Disparo múltiple, por favor. Ahí. Y aquí. Fuego. A ver qué hacemos con el resto de armas. Más sobre el Black Knight. Disipador de calor destruido. Perfecto. Eso nos puede venir muy, muy bien. Vamos, vamos a ver si se acaba recalentando. No hace disparos múltiples. Anda, mira lo que es al lado. Está aguantando bastante bien las temperaturas. Yukon retrocede un poquillo. Podría hacerte mover para acá, pero solo utilizaríamos los lanzamisiles. Y no me interesa. Quiero utilizar todo nuestro potencial ofensivo. Ven aquí un momento. Volvemos a insistir. Una vez más. Fuego. Crítico en un láser de tipo medio. Disparo. X-Man. Disparo múltiple. Aquí. Y aquí. Fuego. Fuego. Crítico en un láser grande. Vale, venga El catapult Si lo enfilásemos bien Acabaríamos con él Pero ha sido al contrario Él sí que nos ha dado bien Con muchas ganas Grasshopper que viene A encordearnos a nuestro Shadowhawk Que acaba de recibir Un duro castigo Y le siguen insistiendo Bien, Hanon Dispara sobre el Black Knight Muy bien Muy buen disparo Perfecto Black Knight que vuelva a mover Ataca a Hanon Has usado a Hawk Bien, venga De momento aguanta Disparo múltiple No se corta un pelo A tres objetivos Bueno, pues nada, oye Lo que sí es cierto Es que sus temperaturas Están aguantando De forma decente X-Man Avanzas Quiero un disparo múltiple Aquí Y aquí Fuego Buen disparo Insuficiente para Reventarle Pero Vamos haciéndome ya Venga Venga Yukon Te necesito aquí Centra el fuego En el catapult Con todo Ahí está Fuera Grash Hopper Que avanza Para atacar A Hanon Has usado a Hawk Ya bastante dañado Está Pierna derecha Destruida Caes a flomo Ahí estamos cayendo Pero Nos caemos Para levantarnos A continuación O cuando nos dejen Pero vamos Tenemos que volver A levantarnos Eso está claro A ver un momento Lateral Derecho Si pudiésemos Qué lástima Qué lástima A ver por aquí Un momentín Bastante interesante Ven aquí Fuego Genial Ahí está Fuera de combate Ese caballero negro Y nos vuelve a tocar Yukon Yukon Vamos a ver Nos queda este Grash Hopper Que está intacto Eso sí Muy calentito Por cierto Pero intacto Al fin y al cabo Múvete hasta ahí Turno enemigo Ahí se está moviendo Sobre los restos Del catapult Aliado Torso central Destruido Para Hanon Otra vez Que te vas A la enfermería Eastman Un saltito Por aquí Qué tal A ver un momento Bastante Curioso Ven aquí El gato Más duro De lo que Aparecía En un primer momento Este combate Pero realmente Intenso De aquí no me voy Hasta que terminemos Eso lo tengo yo Clarísimo Vamos Vamos a por todas Aunque salgamos Escaldados De aquí No nos movemos Fuego Vamos ahí muchachos Vais a tener que aguantar Las embestidas De este Grasshopper Pero sois pilotos En condiciones Bien entrenados Las temperaturas Fijaos Ha tenido que Utilizar menos armas De lo que tal vez Le gustaría Pero Ha conseguido bajar Las temperaturas Un poquitín De acuerdo Vamos a movernos Por aquí Disparo de precisión Podríamos acertar Sobre esta pierna Dime que si Pierna derecha Como objetivo Y qué hacemos Cosquillas Bueno Había que intentarlo Por supuesto Nos movemos Un poquito más O tal vez Si bajamos Por aquí Conseguimos algo De cobertura También un puntito De evasión Que no está mal Y una buena Precisión En el ataque Fuego Se muestra Inestable Pero No te mueves No te mueves Qué curioso Ataca nuestro centurión Que también es curioso Y tengo que decirlo Está bastante intacto Para lo que suele ser Habitual En nuestras partidas Bien Avanzamos Vamos hasta aquí Dime que esas temperaturas Van a aguantar Un poco más Sí Perfectamente Disparo Por la espalda Disipador De calor destruido Muy bonito Sí señor Bien Yukon Aquí Ahí estamos Fuego Turno enemigo Ostras Es que no se menea No se mueve De ahí El incremento En armadura Que hemos realizado En el centurión Yo creo que Ha venido bien Ha venido bien No hay que confiarse Lógicamente Pero Le es de mucha utilidad Vamos a movernos Nos colocamos En estos bosques Y volvemos a disparar Por la espalda Fuego Dime que Aciertas En algún sitio Crítico Eso es Brazo izquierdo Destruido Empezamos a hacer Meya En este mek enemigo Ya iba siendo Ahora la verdad Porque nos están Haciendo sufrir Bastante Ya que lo tienes Destruido Me gustaría Venir por aquí A ver Porque nada Es que quiero Hacerle daño En el sitio Que ya tiene Destruido Pero Para que esperar Bueno Nos movemos Un poquitín más Vamos a Intentar En el siguiente turno Avanzar hasta aquí Para castigar Este lateral Fuego Vaya vaya Bueno Ahora ya tenemos Donde escoger Nos vale cualquier lateral Para seguir Calentándole Los morros Genial Reducción del daño Al 40% Estupendo Lo que está claro Es que la enfermería De nuestra nave Y también La zona De talleres Van a estar a tope La verdad es que sí Bueno Vamos Vamos aquí Vamos aquí Bueno Nos vamos ya para acá Sabe que sigue insistiendo Hay que seguir insistiendo Claro que sí Pues nada Eso es lo que haremos Vamos aquí Disparo de precisión No tenemos la posibilidad De momento Pero vamos a castigarle Este lateral De forma bestial Fuego sobre el grasshopper Por favor Nos están acorazados Pero un montonazo Aguanta Yukon Eso es No te despeines Bien Volvemos a atacar por la retaguardia Podríamos intentarlo Vamos a ello Fuego Lo que me llama la atención Es que no se ha movido En varios turnos Y bueno Al final ha acabado cayendo Pero es muy llamativo Buen trabajo comandante Bueno Hemos recibido bastantes daños Oliveira Sí Vamos a Ver los informes A bordo de la nave Mucho mejor Lanza invasora Destruida Nos llevamos unos Poquitos de créditos Combate Duro Hemos salido Dos airosos Pero con un alto precio Y es que Chili Ha muerto en acción Su Cuidro No ha podido Protegerle En condiciones En esta ocasión Pasará A los anales De la historia De nuestra compañía Como un auténtico Héroe Hanon 83 días Nuevamente Disfrutando De unas vacaciones En la enfermería Y bueno Reparaciones Menores Para el centurión Y el Wolverine Que está intacto La mayor cantidad De leches Las han llevado Como podéis ver El Shadowhawk Y también El Cuidro Vamos a echarle Un vistazo A las partes Que podemos Llevarnos A nuestra nave Voy a coger Algo del Black Knight Y del Grasshopper A mayores Voy a seleccionar También este Láser avanzado Que nos puede venir Bastante bien Y a todo lo que nos den Será también Bienvenido Confirmamos Vale Piezas del Black Knight Catapult Grasshopper Cuidro Interesante Hombre Mira Anda Un accesorio Para incrementar El daño Cuerpo a cuerpo Me gusta Creo que es el primero Que tenemos En nuestra compañía Continuamos Y nos confirman La muerte De nuestro compañero Chile Echamos un vistazo Al memorial Aquí lo tenemos Hemos perdido Como bien sabéis En otro capítulo De esta aventura Mercenaria A Silverback Pero Chile Ha aguantado 619 días A bordo De los diferentes Mets que ha pilotado Y se ha llevado Por delante A 18 Enemigos Muy muy bueno Y nosotros Nos vamos a ir Despidiendo Por el momento Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos En otro vídeo Hasta luego ¡Gracias!